Querida nieta, soy tu abuela Chicha Chorovic de Mariani. Te busco desde el momento en que Echecolats, Camps y su tropa mataron a tu madre y te secuestraron de tu hogar, en la calle 30, número 1134 de La Plata, República Argentina. Era el 24 de noviembre de 1976 y tenías tres meses de edad. Así comienza la carta que Chicha Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, le dedicó a su nieta Clara Anaí, secuestrada y apropiada durante la dictadura militar, y que días atrás cumplió 32 años, casi el mismo tiempo que lleva lejos de su familia. Mariani, alejada de Abuelas desde hace tiempo, continuó con su búsqueda particular desde la fundación Anaí. Un dato crucial, y que la mantiene en pie y en plena búsqueda a sus 86 años, es querer probar lo que ella sospecha, que la hija adoptiva de Ernestina Herrera de Noble es su nieta. Supe que mi nieta había sido sacada de la casa por un policía que la entregó al Juan Fiorillo, que era el jefe de la regional acá en La Plata, que estuvo en la casa el día del ataque, y que era de las patotas de Chocolat. Poquísimo tiempo después me entero que, por otro lado, que la niña Marcela, que le fue llevada a la señora de Noble, fue llevada por Juan Fiorillo. Para mí fue como cerrar un círculo, y ahí sí empecé a pensar ya, bueno, tengo que seguir buscando y hacerlo. Mientras tanto me enteré que en la entrega de la chica de Noble había estado en Monseñor Plaza, que a mí él no me recibió. Me recibieron sus obispos auxiliares, pero él nunca. Empiezo a mirar de nuevo las fotos nuevas de Marcela. Encontré algunos rasgos que pertenecerían a la familia nuestra, algunos inconfundibles, pero la experiencia siempre me dijo, nos dijo a todas las abuelas, que no se puede guiar uno por los parecidos. Para esta abuela en su búsqueda, los papeles de adopción que puedan presentarse son absolutamente irregulares. Chicha asegura que las pruebas genéticas son el único camino para una respuesta contundente. Pero descree de una comparación de ADN parcial sobre sólo dos casos, como ordenó el juez Vergesio. Exige un mapeo con la totalidad del banco genético existente. El banco de datos tiene que respetar a este hombre, este juez. Yo creo que si o miente o es un inepto. Si miente, no merece ser juez. Si es un inepto, tampoco. De manera que tendrían que sacarlo de inmediato. Porque está jugando con la vida de los chicos, con el sufrimiento de muchos años de tantas familias. ¿Se acuerda alguien de las torturas que significan 33 años buscando una criatura? ¿Por qué nos mienten? ¿Por qué quiere ocultar? ¿Qué le pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.